El reto de una empresa hoy por hoy de conseguir talento resulta muy complicado. En el Perú tenemos un déficit muy alto de talento y también de líderes. El 68% y el año pasado el 67% son nuestros resultados en que a las empresas les resulta muy difícil conseguir gente. Gente con capacidades. La estrategia es captar personal mediante una forma distinta que ya algunas empresas lo están haciendo. Por ejemplo, el crear toda una estrategia de propuesta de valor para el candidato. Ahora estamos con generaciones y o los millennials que están llegando y son prácticamente los que deciden en qué empresa trabajar. Entonces las empresas tienen que ser muy creativas en cómo traer este personal dándole una serie de tangibles, pero también intangibles. Capacidad de crecimiento, capacidad de equilibrio vida-trabajo, capacidad de entretenerse, no lo digo entretenerse como entretenimiento en sí, sino entretenerse trabajando en forma responsable y en forma amena con un líder que lo estimule. En el MBA este tema va de todas maneras. Es un tema importante porque te marca la pauta de cómo trabajar estrategias de empresas versus el mercado, de cómo atraer talento, formar equipos efectivos con un liderazgo cercano dentro de la empresa. Soy economista de la Universidad de Lima, tengo 22 años de trayectoria laboral, ejerzo la gerencia de recursos humanos en Gloria S.A. Y antes he transitado por varias empresas públicas y privadas. En el sector público estuve 16 años y en el sector privado el resto 6 años. He hecho labor de consultor internacional en la República Dominicana y también he hecho labor de consultoría acá para diversas empresas. Soy profesor docente también de la Universidad de Lima en el año 2005, del MBA y recientemente profesor en el pregrado.